Bueno, chicos, bienvenidos a esta nueva semana corta de trabajo, mes de diciembre, el mes que que menos se trabaja en el campo educativo porque tenemos las fiestas, pero también un mes muy bonito para la reflexión y aún más en esta pandemia, ¿No? Que que nos ha permitido conocernos ahora sí como familia, conocernos ahora sí como como un núcleo familiar, porque muchas de las veces nuestras familias, pues, nos veíamos en la mañana y a veces en la noche, entonces, esta pandemia también nos ha permitido un poquito conectarnos con cada uno de nuestros seres queridos. Bueno, chicos, a continuación, la crátula de tercer bloque, ¿En qué va en función la crátula de tercer bloque? Bueno, habíamos sabido sobre los sonidos, después cantamos Reni, habíamos hablado un poquito de los sonidos, hablamos también sobre la historia de la música, desde dónde viene la música, cómo aparece la música, juntamente con el sonido, después viene un poquito la notación musical, los propósitos de la notación musical, para qué sirve la notación musical, bueno, y en este bloque vamos a hablar un poquito también sobre las cualidades del sonido y sobre las figuras musicales, vamos a ir hablando sobre ya las figuras musicales, habíamos hablado ya sobre algunas, sobre la clave de sol, la escala musical, en dónde va, ahora vamos a hacer un trabajo un poquito complementario sobre las figuras musicales, qué son las figuras musicales, y un poquito ir hablando sobre la clave de fa, sobre la clave de do, cuáles son las notas, bueno, en sí, también vamos a hablar un poquito sobre música ecuatoriana también, música ecuatoriana, vamos a ir un poquito de la mano sobre lo que es la música ecuatoriana, en este caso nos vamos al pasillo, ¿no? Al pasillo va a ser nuestra primera música ecuatoriana que vamos a ver, el origen, donde aparece y toda esa situación. Así que hasta aquí alguna pregunta, chicos, alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, es muy importante también mantener la presencia, veo algunos chicos que están despeinados, veo unos chicos que no están con uniforme, ojo, la salud de pertenencia de nuestra institución es lo que usted mana, lo que usted está. Profe, es que yo tengo el pelo, sí, por más largo que tenga, pues tiene que siempre estar presencial acá. Los que estuvieron atentos a lo que nos estaba diciendo Maggie, nuestra autoridad, pues todo lo que están con cámaras apagadas y toda la situación, entonces eso va de la mano, entonces ya no diremos, encienda las cámaras, persona que no está encendida la cámara, pues pasaremos, pasa a sala de espera, si después, pues obviamente es por salvo, dar la integridad, porque ya no sé atrás de usted quién está, ya nos ha pasado, a mí me ha pasado personalmente, que se ponen nombres de estudiantes y lastimosamente, pues no, no, no son los estudiantes que, que están notificados, ¿no? Otro también, por favor, se recomienda que tenga un espacio iluminado, por favor, eso es muy importante, un espacio iluminado, porque si usted está en un espacio oscuro y está con el teléfono, con la computadora, aparte que le va a afectar la, la visión, pues obviamente también le va a afectar el dolor de cabeza y todo lo demás. Bueno chicos, ahora sí, después de estas indicaciones cortas que tenemos, vamos a a empezar, ¿no? Entonces la crátula del tercer bloque en función de figuras musicales y vamos a ver un poquito qué son las figuras. Jennifer, cuéntame, ¿cómo estamos? bien, bien, dice. Sí, porque te veo media dormida y listo. Y apretémele diciendo a Emily Morales, parece que es, se salió de la clase, no sé por qué, Emily Morales, chatele en que esté. Por favor, Pérez Esteban, está chévere tu camisa, pero no quiero ver la camisa, quiero ver el rostro, ¿no? Eso es muy importante, otra de las situaciones. Bueno chicos, después de estas cortas indicaciones, por favor, nos vamos a ubicar en la parte de hojas normales, no en la parte pautada, sino en las hojas normales, por favor, de su cuadernito de música y vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar con ustedes lo siguiente, ¿no? Alguien me decía el tema de carátulas es muy importante, chicos, el tema de carátulas de ustedes es muy importante porque nos permite un poquito ir definiendo lo que vamos a trabajar en este bloque, ¿no? El tema que vamos a hacer en este bloque. Entonces, pero ahora vamos a cambiar un poquito el esquema, vamos a cambiar un poquito el esquema de cómo hacer nuestra carátula. Ahora vamos a hacer una carátula horizontal, ya no vertical, sino horizontal, ¿no? En función de que me va a abarcar un poquito, profes, que yo tengo a líneas, no tengo a cuadros, entonces se me va a dificultar, no hay problema. Usted puede tener, puede ponerle una hoja de papel encima, bueno, hay tantas cosas. Entonces, nuestro cuadernito lo vamos a poner en forma vertical, ¿sí? Está en forma vertical nuestro, nuestro cuadernito y ahí vamos a comenzar a trabajar, ¿no? ¿Cuál sería el título? ¿Cuál sería el título de nuestra primera? Señorita Barrera Allison, ¿cuál sería el título? Unidad o bloque 3, correcto. Entonces, ahí usted va poniendo, ¿sí? Va poniendo su carátula, ¿no? ¿Qué más iría? Mateo Rivera, ¿qué más iría? Inicio, final, valor. Correcto, inicio, final, ¿sí? ¿Cuándo es nuestro inicio? ¿Cuándo es nuestro final? Acá va a poner usted la, el valor y acá va a poner la frase, ¿no? Y acá va a poner la frase y aquí viene básicamente un dibujo relacionado a este tema. ¿Cuál es el tema, señorita? Vamos a un señor, señor encalada, ¿cuál es el tema? Hablamos al inicio de lo que me presenté, ¿cuál es el tema que vamos a ver este bloque? Ya hablábamos sobre la historia de la música, después viene notación musical y vamos a hablar sobre las figuras musicales. Entonces, sobre figuras musicales, en ritmo ecuatoriano, vamos a ver sobre el pasillo, que es el pasillo, ¿no? Entonces, más o menos así tiene que quedar estructurado su trabajo. Entonces, viene el título de la unidad, fecha de inicio, fecha final, el valor o los valores que tenemos y la frase y aquí viene su dibujo relacionado al tema de lo que vamos a ver, el tema de la música ecuatoriana con el tema del pasillo o puede ser con figuras musicales. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí está entendido el esquema? ¿Sí estamos? Pero más que si alguien enciende un micrófono y diga, sí, ya con eso me siento feliz. Sí, profe. Sí, dice. Eso, muy bien, chico. Entonces, nuevamente repetimos el título de la unidad, fecha de inicio, fecha final, el valor o los valores que tengamos para este bloque, la frase y el dibujo con respecto al bloque que en este año vamos a ver un poquito sobre lo que son figuras musicales, época navideña, podría ser también la época alguien me escribe por interno, profe, época, claro que sí, época navideña también, pues, los villancicos que los jóvenes están en peligro de extinción, los villancicos, ¿no? Entonces también puede ser una, un trabajo con un toque navideño, ¿no? Hay navideño y figuras musicales. Bueno, ustedes son excelentes para imaginarse, que eso es lo que me encanta a mí de ustedes, que ustedes son muy, 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 muy buenos para imaginar y para mezclar cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta sobre esto, lo que vamos a ir haciendo ahora? ¿Ariana? No. Una pregunta, ¿no? Bueno. Chicos, está el señor Aguilar Hugo, Aguilar Hugo, porque es una de las cosas que, que me preocupa con el tema de, está Hugo aquí, vamos a tomar también asistencia, chicos, eso también es muy importante ir tomando. Tengo un mensaje de chat, por favor. Bueno, lastimosamente la conexión de ahora, el minuto cívico. No hay excusas, Esteban, déjele la cámara prendida y usted se va nomás y regresa. Yo ya les dije que la cámara no quiero verlas apagadas, por favor, vaya nomás, ábrala por ti y regresa. Entonces, chicos, uno de los temas, lastimosamente, la conexión no, no fue buena, el del Este. Lo que yo quería saber es que el tema de fiestas de Quito, para nosotros como artistas, sí fue un tema muy, muy, muy delicado, lastimosamente por el tema de COVID, ¿no? Así que eso hay que tomar en cuenta, chicos, el COVID todavía está, todavía está al día, no es un tema que se, que se ha ido, que se ha olvidado, sino al contrario, que estamos muy, 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 muy pendientes todavía en los hospitales aquí de la capital. Chicos, el próximo día, lunes, también, para dar unos mensajitos, vamos a tener entrega de reportes de los dos primeros parciales, así que, ojo con eso, chicos, ojo con eso. Vamos a ver. Ustedes son décimo B, ya están en décimo, miren. Vamos a ver décimo B. Vamos a ver cómo estamos en, bueno, primero vamos con la asistencia. Me va diciendo presente, por favor. Listo. Vamos a ir. Aguilar. Presente. Alarcón. Presente. Ampudia. Presente. Andino. Presente. Armas. Presente. Barrera. Barrera. Burgos. Presente. Carrillo. Presente. Sedeño. Presente. Ceballos. Dicen Barrera, así está, y Ceballos es presente. Gracias, caballero. Presente. Coral. Presente. De la Torre. Presente. Díaz. Presente. Encalada. Presente. González. González. Emily. Goyes. Goyes. Presente. Presente. Aro. Presente. Hidalgo. Presente. Hinojosa. Presente. Martínez. Presente. Morales. Emily. Presente. Noriega Kerli. Presente. Paredes Alejandra. Presente. Presente. Paredes Diego. Presente. Paredes Axel. Presente. Pérez Esteban. Presente. Pérez Victoria. Presente. Kilka María Gabriela. Presente. Rivera Mateo. Presente. Zarzosa Joel. Zarzosa Joel. Zarzosa Joel. Tuapanta Juliano. Presente. Vargas José. Presente. Vélez Diana. Presente. Y Zambrano Matías. Zambrano Matías. Zambrano Matías. Ok. Bueno chicos. Vamos avanzando con. Con el trabajo del día de hoy. Y por recordarles algo. Ya se cierra el bloque número 2. Recuerden que el próximo día lunes se entrega de libretas. Aguilar Hugo. No tiene subida absolutamente nada. Ampudia. Te falta la tarea de escala musical. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí estamos. Completo. Completo. González. Te falta 3 tareas. Goyes. Te falta 2 tareas. Martínez. Nicolás. Te falta todo. Paredes Alejandra. Te falta una tarea. Paredes Axel. Te falta todo. Tua Panta. Te falta 2. Vélez. Te falta todo. Y Zambrano le falta todo. Tomarán en cuenta chicos. Tomarán en cuenta que el bloque se acabó. Estamos en el tercer bloque. El día lunes 14 de noviembre. Que es este día lunes. Se entrega reportes de primero y segundo parcial. Se escuchó señor Martínez. Me extraña que no me haya subido absolutamente nada. Creo que va un mensajito hoy a la mamá. Para ver qué razón. Y me sorprende que todavía esté habilitada la página. La esta. Después de ahí yo no puedo hacer absolutamente nada. Señor Paredes. Señor Paredes. Tengo usted el problema de muchas faltas. Tengo demasiadas faltas en mi hora. Ojo también chicos. Eso también cuenta el tema de faltas. Ojo no se están conectando. Coral Dylan. ¿Estás con dos dispositivos? Coral Dylan. La próxima vez con dolor del alma. Es que estaba viendo un dibujo en la galería. Es que como está en teléfono. Si me salgo tres zoom se apaga. Pero dígame, coménteme. Señor Juliano Tuapanta. Su cámara. Ya la prendo. Dicen. Ok. Hugo Aguilar está presente. Sí, no. Me preocupa lo tuyo, Hugo, por favor. Del señor inspector general. Está pendiente de tu caso, pero vemos que no está. Así que ojo, hijo. Ponte ahí un poquito. No te escucha nada. Se te escucha muy lejos. Eso vamos haciendo, chicos. Y vamos a ir viendo el primer tema musical que es con el tema del pasillo. Así que en estas fiestas de Quito cuando escuchamos muchos pasillos. Así que vamos a escuchar el primer tema musical del pasillo. Hasta que se cargue eso, ¿no? ¿Por qué crees, Gabriel, por qué crees que el pasillo es un ritmo fuerte, influyente de nuestro país como Ecuador? ¿Por qué crees que el tema del pasillo es un ritmo? Porque nos representa y nos da entidad como país. Me voy a quedar con esa identidad como país, ¿no? Las personas que hemos tenido el privilegio de salir del país por XB situación. Qué bonito que es escuchar mi música en otro país, ¿no? Da una nostalgia enorme. Y a veces cuando estamos aquí, pues no lo valoramos o no lo escuchamos. O decimos canciones típicas. Eso es para viejos, ¿no es cierto? No, realmente el pasillo es uno de los géneros más importantes que tiene nuestro país. Daniel Cedeño, ¿por qué alguna vez has escuchado el pasillo? ¿Y de quién? ¿Qué artista has escuchado el pasillo? O definitivamente, profe, no he escuchado el pasillo. Definitivamente no lo he escuchado, profe. Ya, no lo has escuchado. Y ahí te voy a contrarrestar. Porque cuando fuiste mi alumno en octavo y noveno, pues sí lo escuchaste desde el pasillo. Lo hemos hablado el pasillo, ¿no es cierto? No, sí se escuchó una canción que se va a hablar más. Ya, entonces, no recuerdo, profe, haber escuchado. Tal vez, si me ponen la canción. Ah, no, sí, sí he escuchado. Lo que pasa es que no sabía que era pasillo o que se representaba el género de pasillo, ¿no? Pero ustedes sí lo han escuchado, ¿no? Al menos en casa, pues siempre ponemos un poquito el tema del pasillo, ¿ya? Señor Martínez, ¿qué artista representativo es en el tema del pasillo? ¿Qué artista es? Julio Jaramillo también fue reconocido como ruiseñor de Latinoamérica. El ruiseñor de América, ¿no? El pasillo, ¿no? Entonces, el pasillo viene, pues, a concreerse en uno de los ritmos más visibles. Y a ver, y un tema de pasillo, y un tema de pasillo ecuatoriano. Un tema de pasillo ecuatoriano. ¿Alguna canción que usted se acuerde como pasillo ecuatoriano? El al menos allá. ¿Ya? Muy bien, el al menos allá, ¿sí? Es un tema, un pasillito muy bonito, muy hermoso. Vamos a escucharlo, vamos a parar la grabación en este momento. Hermosa esta canción, realmente es una de las canciones más representativas con el alma en los labios, ¿no? Hemos visto, y recordarán que el año pasado, pues, veíamos sobre los hermanos Núñez, ¿no? Que es una de las canciones más representativas que tiene el Ecuador. Y más que nada, tiene un contenido, un contenido hermoso. Esta canción es extraída de un poema, ¿cómo se llama el poema? A ver, alguien, hágame acuerdo el poema. ¿Quién escribió este poema? Me dardo Ángel Silva. ¿Cómo se llamaba el poema? Me llaman los poema. No. ¿Cómo se llama el poema? Ay, googleé, 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 póngale ahí. Usted es campeón para googlear en clase, así que... Un puntito extra, a ver, para que me diga esa respuesta. A ver, rapidito, ¿cómo se llama el poema en que fue? ¿Será el alma en los labios? ¿Será otro nombre? A ver, puntito extra. No, a ver, ¿cómo se llama el poema del alma en los labios? Perdón, no te escuché bien. ¿Cuál es el poema del alma en los labios? Por eso, eso mismo están buscando. Yo, googleé y me dice que es la voz a ti bebida. Ayer te besé en los labios. No, esa es parte del extracto. ¿Cómo se llama el poema? Parte de nuestro amor. No. Busque bien, busque bien. Busque, busque. Sí, será el alma en los labios. ¿Seguro será el alma en los labios? ¿Seguro? Sí, porque lo que dice, dice, el alma en los labios fue un poema escrito por Medardo Ángel Silva, poco antes de suicidarse. Sí, Lise, yo también vi eso. Fue un homenaje a su novia, Rosa Amada Villegas, y de ahí da más contexto. Y de ahí dice el poema. Para mi amada, dice que se llama Lise. Ajá. Mi micrófono está apagado, profesor. Profesor, el micrófono está apagado. Ahí sí, chicos. Entonces, nuestra música ecuatoriana que va de la mano, pues hasta para alguien decir que no la amabas, lo decías con amor, valga esa comparación. Entonces, mire, este bloque sí lo vamos a aprovechar mucho, porque es un bloque corto, pero para mí es un bloque muy lleno, porque aparte también de hablar de nuestra música ecuatoriana, vamos a hablar un poquito también de los villancicos, de todo lo que se viene. En lo que ustedes ya como jóvenes, ya antes, o menos la mayoría ya lo conozco desde que está desde el primero de básica, cómo cantaban con esa alegría y esa ilusión los villancicos. Y ahí hasta incluso hoy nos da hasta, ay, profe, pero nos va a hacer cantar villancicos. O sea, hasta como un poquito de vergüenza o recelo, digámoslo así. Y no hay como, no hay que cambiar nuestra identidad. Bueno, chicos, vamos llegando a la parte final, así que lunes entrega de reportes a dieciocho horas, por favor, lunes del parcial uno y dos. Así que tenga, por favor, un poquito, tenga un poquito ahí de preocupación. No, no se queden sin tareas en su plataforma, sino caso contrario, pues irá con uno y ahí el perjudicado va a ser exclusivamente usted. Bendiciones, chicos, no se olviden, ya le habilito que me habiliten el tercer bloque y esto subimos, ¿no? Hasta esto, el portafolio, por favor, con un bloque tres y vamos haciéndolo bien bonito. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, estamos claros. Bendiciones, chicos, que este mes es corto y pues que pasen en familia una Navidad diferente. Creo que eso nos hacía falta una Navidad que no vamos a estar en centros comerciales, sino en familia, que es lo más importante. Bendiciones a cada uno de ustedes, comerán la sopita, harán caso en casa. No, por Dios, no se descuide el tema de COVID que todavía está muy, muy, muy complejo todavía aquí en el Ecuador. Chicos, cuídense. Chau, chau. Chau.